Las autoridades del departamento de Arauca se pusieron al frente del secuestro de una mujer y su hijo en el municipio de Arauca, al parecer las disidencias de la FARC serían los responsables de este plagio. Sí, es lamentable que sucedan este tipo de eventos, se suscitó días anteriores acá en Arauca capital, madre y hijo acá en pleno sector urbano, donde llegaron unas personas armadas a la casa y fueron sacados desde la casa y llevados a un sitio desconocido en este momento. Lo que hicimos nosotros fue primero, nos enteramos horas después, otra vez de nuevo me vuelvo a enterar casi tres horas después, inclusive por la secretaria de gobierno municipal, que ella escuchó y nos informó y yo pues diligentemente hice todas las verificaciones, dónde o quién. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, manifestó que luego de la denuncia hecha por los familiares ya se pusieron en contactos con ello. Logré encontrar quién era la persona, estuvimos hablando con la familia los primeros días, estuvieron muy reacios a hablar con nosotros, es bueno porque en este momento pues ya la familia habló con nosotros, nos informó que había pasado, ya ahorita el GAULA, GAULA Policía Nacional, ya llevamos cuatro días trabajando el caso, ya estamos asesorando, ya tenemos una apertura de investigación con nuestros fiscales de antisecuestro y ya estamos haciendo unas actividades, el objeto es traer a esta madre e hija, madre e hijo es, traerlos ya libres, ese es el objetivo de nosotros, estamos trabajando, no habíamos pues hablado del tema, porque realmente necesitábamos un tiempo pues de avanzar con las investigaciones. El alto oficial señaló que ya el GAULA, la Policía Nacional inició las respectivas investigaciones de este secuestro. Pero yo creo que es importante informarle a la gente que ya la Policía, estamos al frente desde el primer momento, estamos asesorando, porque todos estos hechos siempre pues digamos nosotros apoyar a estas familias. La invitación cordial es que por favor me llamen o llamen a la Policía de primera mano, porque tiempo que pasa en darme yo cuenta, en poder activar el protocolo de atención, pierdo mucha información y pierdo efectividad para poder hacer las cosas. Realmente dos, tres horas en un secuestro es muy largo para poder reaccionar y poder hacer los actos urgentes con nuestros muchachos de GAULA. Según el Coronel Pérez, al parecer los responsables de este secuestro son las disidencias de la FARC que delinquen en esta zona de frontera. Sí, ahorita estamos ya manejando la hipótesis con fuente humana que son disidencias de la FARC realmente, cobrando algunas extorsiones y cobrando algunas situaciones. El objeto es dar un resultado y yo creo que lo primero es que necesitamos que estas personas regresen a casa, ya que la madre es una madre que hace familia, tiene unos hijos y estamos apoyados por la familia. Y apoyando a la familia, orientando a la familia en estos momentos y con la gente en este momento, que es lo que necesitamos. Por el momento, el GAULA de la Policía está investigando si de pronto las dos personas fueron trasladadas a territorio venezolano. No, ahorita lo que ya estamos es materia de investigación, esclareciendo, mirando ya dónde están y esperamos dar un resultado pronto. Yo creo que hay buenas cosas que ya vienen en camino y bueno, seguir haciendo lo mismo, siempre trabajando. Lo importante es que nos informen a tiempo, porque casi me enteré cuatro horas después. Generalmente, pues yo creo que la gente no llama es por miedo a alguna situación que hay acá en el ambiente, pero el objeto es que me llamen para poder tomar acciones oportunamente y ayudar, porque siempre me entero por terceras personas o por medios abiertos o por los mismos canales de información. Me toca muchas veces comenzar desde cero y siempre es difícil un poco el trabajo. Las autoridades esperan rescatar lo más pronto posible a madre e hijo que se encuentran secuestrados en el municipio capital.